El permiso de todos, compañeros diputados, efectivamente hoy es un punto de acuerdo que cuando se empezó a manejar la información a través de los medios de comunicación, en algunos casos desafortunadamente se manejaban, sobre todo en redes sociales, de que en Quintana Roo se iba a solicitar un crédito, que nosotros como legislatura íbamos a autorizar un crédito por 2.900 millones de pesos para que el gobierno del Estado invirtiera, como bien lo marca el contrato o el decreto que se está autorizando en este momento, una cantidad importante para destinarla en materia de seguridad pública. El Partido Verde desde un principio, desde que inició esta legislatura que viene de la mano con el gobierno del Estado, fuimos muy puntuales en señalar que los temas de seguridad que proponga el Ejecutivo iba a tener o iban a tener y van a tener el respaldo al 100% de la bancada del Partido Verde. Hoy no va a ser la excepción con un decreto que autorizamos contratar un arrendamiento por 2.900 millones de pesos, que más allá de una deuda pública como se ha querido hacer ver, es una inversión del gasto corriente del gobierno del Estado. ¿Qué quiere decir con esto? De que es dinero que está presupuestado y que va a destinarse de una manera puntual en inversión y equipamiento. Son tres fases, de acuerdo a lo que nos explicaron el día de ayer en la Secretaría de Gobierno. Y en esta primera etapa de 2.900 millones, tiene relación con lo principal, el que nuestras autoridades, no solamente la Policía Estatal, no solamente la Policía Municipal, sino la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y los diferentes organismos que se encargan de procurar la seguridad en el Estado, tuvieran manera de saber qué es lo que está pasando en la ciudad. Vienen blindajes también de las entradas y de las salidas de las principales ciudades. Y algo importante, un edificio nuevo, que ya no es el Auditorio del Bienestar, sino un edificio exclusivamente realizado para que albergue las instalaciones del C5. Y eso evidentemente da las condiciones o la problemática que tenemos actualmente en el Estado. Nos obliga a que todas y cada una de las acciones que tome el Gobierno del Estado tengan el respaldo de la bancada del Partido Verde. Hoy, como todos los ciudadanos, queremos un Quintana Roo seguro y estamos convencidos de que esta inversión que se va a hacer en un plazo de 10 meses va a abonar a que tengamos los suficientes elementos para inhibir. Y en caso de que no se puedan inhibir los crímenes, que por lo menos tengamos la certeza de saber qué es lo que está pasando, dónde está pasando y quiénes son los responsables de los delitos cometidos en el Estado. Así que, no abundando más el tema, la bancada del Partido Verde estará dándole el respaldo a esta iniciativa de decreto presentada por el Ejecutivo, pero no así el que no estemos o no trabajemos de cerca junto con los que se encarguen de otorgar los contratos para que tengamos la certeza que esos 2.900 millones de pesos realmente estén invertidos en materia de seguridad pública y que no exista ni la mínima intención de que se pudiera desviar alguna cantidad de ese recurso que hoy por hoy Quintana Roo reclama en materia de seguridad. Es cuanto.